Bienvenido a todos los niños, a las niñas, a los poquitos de grado de transición. El día de hoy nos corresponde un tema nuevo, por lo tanto vamos a poner mucho cuidado al tema que vamos a ver. Más tarde les voy a mostrar la página que vamos a realizar, tanto como de actividad en clase, como la tarea de entregar. Entonces, por favor, vamos a escuchar este video y vamos a poner mucha, pero mucha atención. ¿Listo? Ok, so here we go. ¡Gracias! 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 ¿Pueden ver el tema de hoy? Sí, eso es perfecto. Vamos a hablar sobre los cinco sentidos. Sí, los cinco sentidos. Como lo decía en el video, muy bien. Para los que adivinaron, ¿cierto? Vamos a referirnos a los cinco sentidos, ¿cierto? Vamos a practicar rápidamente esto, este vocabulario, para poder realizar la actividad, ¿listo? Entonces, cinco sentidos, ¿listo? Ok. Muy bien. Ok, ¿cuáles son los cinco sentidos? Resulta que en el video muestran los cinco sentidos, ¿cierto? Por medio de gelogríficos, ¿cierto que sí? Ahí está el ojito, pueden ver la orejita, la naricita, la boquita y las manitas, ¿cierto? Las manitas en este caso. Ok, so we are going to practice that. Vamos a practicar cada uno de ellos, ¿listo? Entonces, nuestra primera palabra es sí. Ok, sí. ¿Qué significa? Ver, ¿cierto? El sentido de la vista. Ok. Sí, el sentido de la vista. Very good. Excellent. We are going to continue with the next. Vamos a continuar con la siguiente. Ok. Y here. 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 Que es el sentido de, de el escucha, ¿cierto? Very nice. Excellent. Very good. Vamos a intentar practicar la pronunciación. Pueden parar el video si ustedes quieren y mientras tanto, pues podemos continuar. Bueno, en caso de que vaya algo rápido, ¿listo? Ok. Next word is smell. 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 Smell is el sentido del olfato, ¿cierto? Cuando nosotros olemos algo, ¿cierto? Smell. Very good. Excellent. Ok. We are going to continue with the next. Taste. 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 Ok. Taste. Is. El sentido del gusto. Ok. Cuando nosotros saboreamos algo delicioso, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, la manzanita de apple. Very nice. Perfect. My little kids. We are going to continue. Vamos a seguir. Ok. Ok. The next word is touch. 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 Es el sentido del tacto, ¿cierto? Con las manitos. Con las manitos. En este caso, el osito se está tocando. The hands, ¿cierto? Las manos. The hands. In your face. En la carita, ¿cierto? Touch. Tocar. El sentido del tacto. Ok. Very good. And. Vamos a ver. Creo que. Listo. Yes. We finish with the five cents. Ok. Terminamos acá con los cinco sentidos, ¿cierto? Very good. Ok. We are going to remember. So, please. Think about it. In a little minute. What is this sense? Ya les voy a decir la primera pregunta. Ok. What is this sense? Think about it. Piénselo un momentico. Do you know? Yes. The answer is. Touch. Yes. Touch. Recuerden. Touch. Tocar. Sentir. El tacto. ¿Cierto? Cuando yo siento algo. ¿Cierto? Very nice. Ok. Number two. This is the number one. Yes. So, number two. What is. What is this sense? ¿Cuál es este sentido? Do you know? Yes. The sense. Is. Taste. ¿Cierto? Taste. Remember. El sentido del gusto. Very nice. We are going to continue with the number three. What is this sense? Do you know? Yes. This sense. Is. Smell. Very good. Smell. 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 Is. El sentido. Del olfato. Very good. Well done. We are going to continue with the number four. Ok. Number four. What is this sense? Do you know? Yes. The answer is. Here. Hear. 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 Yes. El sentido del escucha. ¿Cierto? El sentido cuando nosotros oímos algo. Un ruido. ¿Cierto? Y hear. Very nice. We are going to mention the last sense. With the number five. Vamos a mirar el último sentido del número cinco. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Do you know? The answer is. The sense. El sentido del. De la vista. ¿Cierto? Que se dice. Sí. Very nice. Excellent. Perfect. Well done. Sí. Repeat after me. Sí. Good job. We practice the five senses here. Bueno. Listo niños. Entonces acabamos de practicar los cinco sentidos. Que corresponde al día de hoy. Listo. Pero resulta que vamos a ir entonces a la página 31. Rápidamente. Go to page. Please. Go to page 31 in your English book. Listo. Vamos a ir a la página 31. Y acá en parte. Vamos a practicar lo que son las partes del cuerpo. Lo que habíamos practicado. ¿Cierto? En algunas clases anteriores. ¿Cierto? Lo habíamos practicado. Vamos a repasarlo rápidamente. ¿Listo? No me vayan a rayar nada. ¿Listo? Solamente lo vamos a practicar rápidamente. ¿Listo? Entonces la primera palabra es ear. Ear. What is ear in Spanish? Yes. Ear is oído. ¿Cierto? La oreja. En este caso la orejita. Bueno. Tiene que ver con el oído. ¿Listo? La oreja. La parte del cuerpo de la oreja. Very good. The number two. What is nose in Spanish? Okay, perfect. Nose is nariz. ¿Cierto? Como lo muestran en el dibujo. Very good. Okay, number three. Eyes. Eyes. What is eyes in Spanish? So, yeah. Eyes is ojos. Very good. Well done. You are very attentive with the class. Estamos muy atentos, ¿cierto? Number four. Okay. What is hands? What does hands mean in Spanish? ¿Qué significará eso? Hands. Yes. Wow. You are very intelligent. So, muy inteligente, ¿cierto? Manos, ¿cierto? Hands. Significa manos. Muy bien. Good job. And the last one. Tongue. What is tongue? What is tongue? Tongue. Do you remember? ¿Lo recuerdan? No. Okay. The answer is lengua. ¿Listo? Tongue. La lengua. Que se asocia con el sentido del gusto, ¿cierto? Very nice. Good job. ¿Listo? ¿Listo? Resulta que en esta columna que aparece aquí, ¿cierto? Eran los sentidos que ya habíamos practicado, ¿cierto? Ahora vamos a practicar un poquito de vocabulario que está en este espacio, ¿listo? En esta casilla, en estas columnas. Bueno, la primera dice, drum. Okay. What is drum? Drum. Drum. Is batería, ¿cierto? Algo de percusión. La batería. Very good. Drum. Yes. Okay, next. What is flower? In Spanish, what is flower? So, yeah. Flower. Flower is flores. ¿Cierto? Flores o flor. ¿Listo? Good job. Next. What is house? In Spanish, what is house? House. House is casa. Good job. Excellent. Next. What is eraser? What is eraser? Eraser. Eraser. Eraser is borrador. You are very clever. Son muy atentos, muy astutos. Good job. And the last one. What is fruits? What are fruits? In Spanish, what does fruit mean in Spanish? Spanish. Yeah. That's perfect. Fruits is, in Spanish, frutas. Okay. Excellent. We practice all the vocabulary related to the five senses. Acabamos de practicar todo lo relacionado a los cinco sentidos. ¿Listo? Entonces, como actividad de clase, ¿Cierto? Como actividad de clase, vamos a hacer lo siguiente. Resulta que en cada sentido, a ustedes les va a aparecer una línea, ¿Cierto? Y hay que escribir alguna oración relacionada a esto. Considero que la oración que muestran como ejemplo es un poco avanzado. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿Listo? Para que los niños se cumplen poco a poco. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, voy a ayudarles con el sentido del olfato. Entonces, vamos a escribir, ¿Cierto? Vamos a practicar un poquito de caligrafía para no tampoco pasar por desapercibido como tal la escritura, ¿Cierto? Es muy importante que los niños empiecen a desarrollar la escritura. Por lo tanto, vas a hacer esto. Vamos a escribir primero la parte del cuerpo y luego escribiremos el sentido, ¿Cierto? Por ejemplo, nose. Vamos a colocar un guión, ¿Cierto? Y colocamos el sentido. Smell. ¿Ok? We are going to do that. Please, copy. Vamos a practicar un poco de caligrafía. Resulta que este es un video, por lo tanto, ustedes pueden pararlo en el momento que ustedes consideren pertinente. ¿Listo? Para su manejo y su disposición de tiempo y poder organizarlo de acuerdo a sus necesidades. ¿Ok? That's perfect. We are going to do that next. The next. For example, what is the part of the body? Yes, the eyes, really. ¿Cierto que sí? Los ojos, ¿Cierto? Eyes. Ok. So, what is the five cents here? Ok, ¿Cuál es el sentido, el cinco sentido de acá? ¿Cuál es el sentido de acá? Yes, very good. Sí. La vista, ¿Cierto? Very nice. Good job. So, write, please. Vamos a practicar la escritura, entonces vamos a tratar de escribirlo, ¿Listo? Encima de la línea. Lo más chiquito que podamos para que nos quepa. Para los que tienen la letra grande, ¿Listo? Ok, so we are going to continue with the next. Hands. What is hands? Do you remember? ¿Si recuerdan qué significa hands? So, yeah. Hands. Is manos, ¿Cierto? Very good. Hands. And what is the five cents? ¿Cuál es el sentido? Aquí. So, yeah. It's touch. Listo. El sentido del tacto, ¿Cierto? Very nice. Good job. Well done. Excellent. Perfect. And we are going to finish with the last one. Vamos a terminar con la última. Ok. What is the part here? What is the part of the body here? What is the body's part? So, yeah. It's tongue. Really? Tongue. Excellent. So, tongue. La lengua, ¿Cierto? And what is the five cents? ¿Cuál es el sentido aquí? Yes. That's very good. Taste, ¿Cierto? Que significa el sentido del gusto, ¿Cierto? Sentido del gusto. So, very nice. That's perfect. Very good. Good job. ¿Listo? Esta fue la actividad. Ahora, ¿Qué vamos a hacer entonces? También como tarea, ¿Listo? Vamos a hacerlo como tarea, especie de tarea. Resulta que en cada sentido, en cada parte del cuerpo, hay unos caminitos, ¿Cierto? Aquí como ustedes lo pueden ver, en el primer ejemplo, ¿Cierto? De el sentido del oído, ¿Cierto? Del escucho. Resulta que en la instrucción nos dice, follow the road, sigue los caminos, ¿Listo? ¿Cómo vamos a seguir los caminos? Entonces, la idea es que en cada camino, que aparece en cada sentido y en cada parte del cuerpo, ¿Cierto? Los caminos, los que estoy encerrando, ¿Cierto? En estos caminitos. Vamos a tratar de ser creativos aquí. ¿A qué me refiero con ser creativos? La idea es que ustedes puedan decorar los caminos, ¿Listo? Como ustedes prefieran. La idea es ser creativos, expandir esa creatividad y plasmarlo en esta tarea, ¿Listo? Vamos a decorar los caminos, ¿Listo? Solamente los caminos, decorarlos, ¿Listo? Puede ser, ustedes pueden utilizar témperas como la vez pasada, pueden utilizar plastilina, pueden utilizar crayolas. Si van a utilizar colores, que sea de la manera más creativa posible, ¿Listo? Si ustedes quieren colorearlo a base de líneas o trazados, sería fenomenal, ¿Listo? Entre más creativos, voy a tener muy en cuenta la tarea, ¿Listo? Para próximos, próximas evidencias a mostrar, ¿Listo? Ok, that is the idea. This is the first pass. This is the first step. Ok, este es el primer paso, ¿Listo? Decorar los caminitos, que ustedes ven ahí en la página 31, ¿Listo? Como ustedes quieran, ¿Listo? Ojo, como ustedes quieran. Bueno, el segundo paso es que ustedes van a ver tanto las partes del cuerpo, ¿Cierto? Algunas partes, como los sentidos que vimos el día de hoy, como el vocabulario que lo complementa, ¿Cierto? Entonces, ¿Cuál es la idea aquí? Aquí solamente ustedes tienen que colorear, ¿Listo? Hay que colorear los cuadritos, ¿Listo? Por ejemplo, ear, entonces vamos a colorearlo bien bonito. Nose, también lo vamos a colorear bien bonito. Eyes, hands, tongue, vamos a colorear los cinco sentidos. Y vamos a colorear también el vocabulario que parece de última, ¿Cierto? De la tercera columna. Ok, so that's the homework. Ok, esta es la tareita. Bueno, entonces me tendrían que mostrar la evidencia, ¿Cierto? De esta página, ¿Listo? Tanto lo que acabamos de escribir, ¿Cierto? De lo que escribimos, como el decorado de los caminos, como el coloreado, ¿Listo? Si falta alguna de estas tres, se bajará nota, ¿Listo? Entonces, toca estar muy pilosos acá, ¿Listo? Niños y niñas. So, como último, niños y niñas, les voy a contar el plazo, ¿Listo? Resulta que esta tarea me la pueden entregar hasta el día martes 2 de junio, ¿Listo? Martes 2 de junio, ¿Cierto? Tienen el plazo para que ustedes, ¿Cierto? Bien sea en la plataforma, en modo, o en WhatsApp interno, en este caso el mío, puedan entregar la tarea de manera oportuna, ¿Listo? Ok, so, we finished the class here. That's all for today, my friends, my little kids. Ok, terminamos la clase del día de hoy. Esto fue hasta el momento, la clase de inglés, que nos corresponde al viernes 29 de mayo del 2020. ¿Listo? So, thank you very much. See you next time. Goodbye. My best wishes. Have an excellent day. ¿Listo? Entonces, terminamos acá. Les quiero darles gracias por la participación, por la asistencia, por poner atención a esta clase. ¿Listo? Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, por el WhatsApp. ¿Listo? Nos veremos en otro próximo encuentro. So, see you next time. See you later. See you soon. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video